Muy buenas, estamos aquí en nivel 100 Hemos vuelto en unas vacaciones Bueno, que se han notado su ausencia Han estado a punto de hablar del Pro Y del Halo y del Call of Duty Con lo que a los relaxeres que nos están Están sustituyendo, os tenemos vigilados Hoy me diste habéis puesto un par de cosas nintenderas O graciosas Con lo que, pero en fin, vamos a lo que Hemos estado esperando mucho Hay gente que ya sabía que se iba a suceder Pero tenemos aquí Si lo es Catherine, edición Love is over, oh sí Para PlayStation 3 Si alguien se lo pregunta No, esta moxie no sigue en ningún guion Con lo que Sabemos lo que hay, pero no Vamos a tratar de darle improvisación Así que, abrimos, no tengo cuchillos Como el tío de Atlas, pero sí tengo unas señas que me he dejado crecer Ajá Y tras el plástico Uy, Dios Atlas, no tienes que hacer juegos así Oh sí En fin, entramos aquí La caja es muy grande Como se puede apreciar Aquí tenéis mi mano Mano de gamers de las largas Que se mueven rápido Ahí vamos con mucho cuidado Y que tenemos por aquí Oh sí Sí, sí Tenemos la caja de pizza del bar Estreche Para, tenemos que convencer a nuestra madre Para que entienda que esta caja de pizza no se tira y no es basura La pizza es especial, caliente, lista y deliciosa Oh sí Como el queserín El juego, no la tía Que bueno, la tía igual también La tía con C, claro Abrimos un poco Uy, tenemos aquí Lo que hace la no visión coleccionista Más sumamente bruta Que cuando veo un unboxing de Atlas Es Pero en fin, entramos aquí El que es Algo de tela Veamos Estamos aquí en primer lugar Los Todopoderosos gallumbazos De Vincent Hay Todos blancos Con puntitos Y ahora para los cosplayers Que bueno Que bueno Si quieren ir a Vincent Y pueden coger esto En el calzoncillo Que no quiero ir al calzoncillo Tenemos aquí Luego también Uy La camiseta Tamaño L americana Con lo que nos quedará Grande Lo Vicente Que la lleva La protagonista En una de las escenas Me va algo grande Pero es camiseta De sobar Se le quedará Como camiseta de sobar Mirad lo chila que es Con una referencia Claramente celdera Y pues que tenemos por aquí Ah si Tenemos Por si alguien quiere Que se vincea Su waifu Y dormir con ella Y soñar cosas Con ella Esta Pedazo Funda De almohada Que es Perfecta para Entre meter un cojín Y allí duermo Totalmente abrazadito A ella Si Me la voy a poner A almohada esta noche Tenemos también El libro de arte Un poco decepcionado A primera vista Yo esperaba con tapa dura Pero tiene la banda Se va a ver Soberano maestro Shoji Meguro Aquí tenemos Arte Introducción Esta con Chute Como se compadre Que es el de los canadienses Bla 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 Arte Veo muy poco arte Y nada muy especial Yo esperaba algún boceto Por ahora no veo ninguno Bla 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 La jefe Bueno aquí tenemos un boceto Oh aquí está Si se ve aquí Como Si se ve aquí Como si se ve aquí Como se diseña El personaje Que tienen en photoshop Y Detalle Digamos Por aquí Mucho se ve Como se diseña La tapa Bla 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 Arte que ya hemos visto Arte que ya hemos visto Arte que ya hemos visto Ajá Y la banda sonora Que putada Ni una funda De cartón Como el bayoneta O ayoleta Como le llamo Es una funda Es un boceto Con esta parte Pero es un regalo Que viene Y Esta La banda sonora Del soy y meguro Perfecta Bueno Imperfecta Pero Se agradece El detalle Siempre se ha querido Banda sonora Y tenemos Por último El juegazo Que vamos a tener A continuación No veo nada De que tenga Textos en castellano Que por cierto Mientras que a coche media Si hemos comprado El juego En americano Porque no sabíamos Que lo ibas a traer Pero ahora Que lo vais a traer Si os traeis Una edición Especial Tan chas Así como esta O al menos especial Con algo más Que este cutre libro Os la compramos De sobra Y tenemos aquí El juego Lo voy a abrir Venga Y ¿Por qué es tan difícil Abrir los prácticos? En fin Me cago en todos vosotros No, no, no Bueno Solo en esto No, así es el fabricante Abrirlo Lo damos Todos Tengo mucho El juego Se tira No dice Y trauma Center Retro A ver Shimmerami Tensei Tenemos aquí El juego El disco El manual Standard Tiene trofeos Uh No sé si la gente En mi Facebook Quiere ver que juega Este juego O quizás Y bueno No hay mucho De más que hablar Esto es manual Ah, por cierto Un consejo Para todos Join Girls Facebook Es una Volcín de noticias Que se envían al correo Y os envían Os mandan Todo Al mismo tiempo Que la prensa Por ejemplo Yo aquí Yo aquí Me enteré Que 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 Azarín Me iba a salir Aquí Y el Sin Persona 2 Innocent Sin Y muchas más Así que Muchas gracias Tíos aburridos Que estáis viendo esto Muchas gracias Por soportarnos Y si Nivel 100 Vuelve con sus Redactores Originales Con lo que prometemos Muchas fricadas Muchas entenderadas Muchas fortaladas Muchas Alas Lo que Quieres Lo que queráis Y Es esto Que eres posiblemente El mejor unboxing Que hemos visto Hasta ahora Muchas gracias Y esto no había sido Posible Gracias a Vosotros